Señores, esta canción con mucho cariño que hice De repente mañana me muera He de dejar un recuerdo Mi voz, mi canción Cabelito, Cabelito El día que yo muera Ha de caer una cruz marcada Ahí estará mi nombre Quien va a descansar Se va a salir coronado Es por eso que en vida les canto Para que nunca me olvide Para que nunca me olvide Cabelito, Cabelito Algún día yo me iré Cabelito, Cabelito El día que yo me muera Cabelito es una sola ¡Papá! ¿Dónde está mi gente de Perú? ¡Una bulla! ¡Este es un hito al pueblo, señores! ¡Aquí está! ¡De verdad! ¡Oxito! ¡Era donde bajo el río coronado! ¡Y su nueva estrella azul! ¡Argentina de 2019! ¡Grabelito, Cabelito, Cabelito ¡Ya no me dirás! ¡Grabelito, Cabelito! ¡No te he ido por el camino más triste! ¡Ya no me dirás! ¡Mede y ya no me dirás! ¡En la puerta de tu casa ya no me dirás! ¡Mede y ya no me dirás! ¡En la puerta de tu casa ya no me dirás! ¡Mede y ya no me dirás! Nunca no me has de ver Arriba la gente de Alianza Y la gente de Laú Y la gente de Laú Arriba los peruanos Los peruanos somos chicheros Mi compañero es Pocotí ¡Ahora! 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 Llegando a tu barro Va recordando a tu barrio Va sin discusión Solo quedan unas cosas viejas La... La... Si quiere Te llevaba A nubar Te ha recordado La rocaña No tiene discusión Solo quedan unas cosas viejas La... 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 Siga, siga, siga Y la gente de Bucalpa La gente de Chosica ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Chosica Corazón ¡Chosica Corazón! ¡Chosica Corazón! ¡Chosica Corazón! ¡Chosica Corazón! ¡Chosica Corazón! ¡ Yeah! ¡Gracias! ¡Chavito Junior! Pero que ha llegado el momento De lo que te digo no me arrepiento Te pido perdón cuando lo siento Ha sido tu herido y tu sentimiento Perdóname mi piel que me lo permitía Será mi suerte que me encanta No te olvides Perdóname mi piel Por ser como yo soy ¡Gracias! No olvidaré Será mi corazón Viviré la realidad ¡Gracias! Y seguimos Ok ¡Feliz aniversario para Juan Dío Coronado! 45 años de vida artística ¡Del pueblo para el pueblo! ¡Qué rico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye qué bonito! ¡Feliz aniversario Cogotín! Cogotín Del pueblo para el pueblo Porque la música desde el pueblo ¡Ya no llores, ya no sufras! ¡Silencio! ¡Mía Gofur! ¡Mía! ¡Mía! ¡La gente wánuco! ¡Gugalpa! ¡Digo María! ¡Mía! ¡Pasión! ¡Chimbote! ¡Trujío! ¡Chocica! ¡Yupaaaaa! ¡Compare Chalatán! ¡Ah para Chocica! ¿Quién es? Silencio, sin reproches, no me digas, nada mi amor Tomado, en la mano, cantemos sin hablar Nuestros egos han crecido en sus ojos Solando, vuelva a casar, arrepentido, estoy llorando, por tu favor, estoy llorando, por tu favor Como una vez, a mi mujer, empieza a lanzar, bailar, de volar Como la ola, que fue pa' la playa, así regresa a nuestro hogar Así regresa a nuestro hogar Para la gente de Chosica, La Portada del Sol María Minia La gente de San Juan de Lurigacho Escuchalo Son los músicos Bajo el río viene con todos, un marco musical completito directamente al Perú Gracias Alexander Salinas Gracias Uchi Gracias Rosita Méndez Para su apoyo Roberto Rico Chimpote Gracias por ser el artista del pueblo Pogote Bajaló Salud Salud como estés Salud por el Perú Oye que rico La gente de Villa Celina Bienvenidos, bienvenidos Hola, hola Oye impresionante Oye tenemos en zona norte Después en la zona sur Villa Celina, impresionante Que buena Miguel Leo, Leo Miguel Leo Beto Silva Cuando Chagatán Ahora si La, 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 la Un aplauso para Pajonío Coronado Señoras y señores Muy fuerte La verdad Con el respeto de mi animador Miguel Eduardo Alizante Salinas Lo hablábamos en el Camerino Siete años que no viene a Buenos Aires No viene a Buenos Aires Abas Abas